No a can't look back, no me hagas un go Me just came with a song called out But I can't... Graffiti, 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 graffiti Yeah Yeah Me just came with a music Me just came with a song called out But I can't look back, no me hagas un go Mi corazón partido me pregunta que si hice lo correcto Aunque me duela le dije que por supuesto Aunque los dos nos amamos por un largo tiempo La desconfianza arruinó todos los momentos Mi corazón partido me pregunta que si hice lo correcto Aunque me duela le dije que por supuesto Aunque los dos nos amamos por un largo tiempo La desconfianza arruinó todos los momentos Yo sé que dolerá y tal vez me arrepienta Yo solo quiero que sea feliz, que esté contenta Que descubra nuevas cosas que conmigo no proyecta Que no tenga que desconfiar porque yo sé que le afecta La amo, ella lo sabe pero que un día lo entienda Que no fue porque quise ni porque ya no quiera quererla Ya no quiero que sufra por más que me duela Debo dejarla ir aunque mi mente aún la sueña Me alegra saber que ninguno falló Pero así es la vida perdóname mi amor Sé que lastimé tu corazón Ya te darás cuenta que fue lo mejor para los dos No tiene caso si en mi no confías Que tu mente te engañe todos los días Esa inseguridad es una porquería Por eso prefiero que continúe esa vida Mi corazón partido me pregunta que si hice lo correcto Aunque me duele le dije que por supuesto Aunque los dos nos amamos por un largo tiempo La desconfianza arruinó todos los momentos Mi corazón partido me pregunta que si hice lo correcto Aunque me duele le dije que por supuesto Aunque los dos nos amamos por un largo tiempo La desconfianza arruinó todos los momentos Una mujer hermosa no debe estar así Merece estar con alguien que la haga muy feliz Nosotros no podemos serlo por estar así Y era necesario, tarde lo descubrí La vida nos arrastra cosas que no queremos Yo no quería perderte pero pues ya no podemos continuar así Dime para que podemos Tú no quieres eso y la neta Yo no lo quiero Pa que pelear, pa que seguir de esta manera Entiendes malo para los dos Por mas doloroso que sea Trato de entenderte Perdona que no pueda pero no soy perfecto La vida es una culera Ey La vida es una culera La vida es una culera La vida es una culera ¿Y tu a quien lo mandó? La vida es una culera La vida es una culera ¿Y tu a quien lo mandó?